10, 20, 30, 40, 55, y con el otro 60 70, 70, 80 y 9 30, vale, gané todo ¿Yo? Basta Vale ¿Qué? No, estoy grabando, pelotudo ¿Cuántas, vale, cortas? Sí Animales, castro Somos un cancabo Mundo Ciudadela Sí, obvio, macho Cosas conch Ah, estoy grabando, macho Un loco, no tengo ninguna ¿Color? ¿Ay? Iban, nunca tengo ninguna No leas, copión de mierda Marcas hay Sí No, no tengo marcas No, mire Esa es la ventaja de laburar Un canal es una marca Coquia Ah, coquia ¿Te voy a meter una marca? Me faltan tres ¿Te visiona, eh? Sí, obvio Ah, sí Con Everyone conch Iván Marcas Marcas Colores Ay, qué pelotuda ¿Qué miraste? ¡Mato para bien! ¡Mato para todos! Huelta A ver Nombre Catalina Catalina No, Carolina Nombres Cecilia Carlos 10 Cosas Caca 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 5 Caca Animales Cocodrilo Cocodrilo Caballo Canguro Ay Canguro ¡Eeeeh! Colores Esto Ay Colores Celeste Celeste Ay, celeste 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 Ay Corral Coca-Cola, guacho Ay, mirá Coca-Cola está ahí Ok Vete Mundo Tío De la acera Colombia Catamarca 5 10 Cacados con hijos Putos Ay, qué fegua Celeste Sí Carla Clave Albertario 10, 20, 30, 40, 50, 65 Me olvidé la letra de vuelta La puta que te parió Y la concha de tu hermana Y le estoy grabando Todas las puteadas que me mando Hola Hola Estoy corriendo Estoy corriendo Ah, perdón, otra vez Ví a verla consecutivamente Ujujujur ¿Hace de que Yo me gasto por 40 puntos Nada más Y bueno 40 puntos Son 40 puntos Dale A Basta H No A La chica es Basta ¿Qué? A A Basta L No, no, no Vale No vale A El alba es un animal El alba es un animal Fijaos de que no escuché La musadera no vale No mire esa Marcas, marcas, marcas Siempre marcas Ah, no sé No, no sabe nada No, no sabe nada, es mentira Ah, no sé ¿Y botrín? No Lucy, la dije hace Ay, qué peluchuda que soy Dios Basta para no me ir a tapar a todos No las trampas, puto Y la letra Basta, basta No las trampas No las trampas, nada No, no, no se lo había escrito Laura Lucía Luna Liliana 20 Arre Cosas, lámparas Luna Ladrillo Lima Animales Loco No, nada No, loro, dice, acordás Nada Labártica Ah, lila Colores Lila 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 Marcas Lucky Try Marolio Ay, Dios mío, te odio No, 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 no No, 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 no Nada No, no, no creo Nada Para, para, ¿qué onda? Lucky Strike Ah, ¿vos? Mundo, nada Espera, espera, yo tengo 20 entonces Si, si ¿Para? Iiii, guachito, estamos jugando Con la L Jejejeje 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 Con cual estabas jugando? Con la M Con M Mundo La Rioja Londres Loma de Miradora Loisana Televisión No, para, por el marodo Lo puse todo y todas las cosas con M Pero jodete La Casa del Lago ¿Te ve? Nada Lo foco, cuacho Te hablo Bowsini Linda Pérez Linda Pérez Y no se le fere que no tengo marido, la otra y la otra Ah, el único que está a hacer 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 60, 60, 60 y 50, con la letra 90 eterop Coiso Lo puse Dice Puse Puep Puse 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 SIS I funktioniert Kita wo